Bueno, y también el viceministro de Seguridad, Raúl López, dijo que tienen avances significativos en el caso de la periodista Carla Turcios. El funcionario aclaró que tienen órdenes de no dar mayores detalles para no entorpecer este proceso. Efectivamente, hay un buen avance ya de las investigaciones. En este momento, pues es un hecho a pocas horas de sucedido, pero se ha logrado avanzar bastante ya por parte de la corporación policial. Bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República se tienen sustanciosos avances. Raúl López se unió al luto de la familia y dijo esperar que los responsables lleguen ante la justicia.